Conoció el mundo de la coctelería trabajando en un bar para pagar sus estudios. Y ahí, justo detrás de la barra, encontró su pasión. Veinte años después, se consagra como una de las mujeres pioneras en el mundo de la coctelería argentina. No somos dos copas, como una galóxica. ¿Se brinda o no se brinda? Se brinda. Siempre se brinda. ¿Se brinda antes de tomar? Se brinda antes de tomar, después, después y durante. Acá en Buenos Aires, vos como bartender, ¿qué es lo que más se toma o qué es lo que sugerís vos? En realidad, si pienso en lo que más se toma, en los últimos años la gente toma muchos bitters, muchos amargos. Pero también la gente está tomando muchos clásicos. La coctelería clásica, sobre todo en los últimos tres años, tomó como una fuerza muy grande. Y ya no es de grande o de viejo tomar clásicos, sino es de chicos, de jóvenes, de cancheros. Es como moderno tomar clásicos. Contanos un poco de este espacio. Bueno, Puente G es un espacio académico, cultural y gastronómico. Puente es como mi segundo hijo. Es un sueño hecho realidad. Es un espacio en el que tenés una barra de bar, pero que podés venir a tomar un taller de coctelería, siendo un amateur o un consumidor. Y el concepto que estoy manejando es el concepto de aprender disfrutando. El conocimiento a través del disfruto. ¡Suscríbete al canal!